¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Bueno, pues... Muy buenas a todos Nos estabais comentando en el directo que estaba haciendo de... De Warner y tal, de Darkseid y de la Justine y de todo eso Que había salido esto, ¿vale? Pues... El traje de Zachary Levi Como Shazam Y poco más, el traje está muy bien O sea, no sé... No sé qué tenéis que verle O sea, obviamente esto se ve así A la luz del día Por si a alguien se le pone... Se le mete por la cabeza No, es que se ve muy mal Es que no sé qué Es que no sé cuánto No lo sé No sé lo que podéis pensar de esto Pero a mí me gusta mucho el traje O sea, el traje es totalmente New 52 Lo que pasa es que Zachary Levi tiene el pelo corto Y... Poco más O sea, no... Está guay Está... Mola bastante De hecho, os voy a poner allí una imagen para que lo veáis Como es el del New 52 Y es bastante parecido A mí me gusta mucho Me parece un muy buen traje ¿Qué es lo que pasa? Quizás que aquí no se aprecia En ninguna forma tipo... Ribete en la tela Tipo Batman o tipo Man of Steel O sea, Superman No, se ve... Parece liso de lejos No lo sé Pero está guay O sea, no... Yo lo veo bien O sea, no veo nada malo A mí me gusta, de hecho Pues nada, gente Está mi reacción O sea, yo me esperaba algo así No sé qué traje os esperáis vosotros Pero es bastante parecido A los cómics O sea, que por mí Muy guay Pues nada Ya sabéis Ahora os toca a vosotros darle like al vídeo Compartirlo Suscribiros Seguidme en Twitch Para estar atentos a los directos Y si queréis dejarme vuestra opinión En los comentarios Yo lo veo... Yo creo que la palabra es... Cumplidor Que el traje cumple Con lo que un fan de los cómics Espera De este superhéroe ¿O no? Bueno Ah, qué aburrido Yo creo que la verdad es 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 que la verdad ¡Gracias!